El agente perremeísta Yanilda Vásquez manifestó que el presidente electo Luis Abinader va a trabajar en cinco áreas fundamentales en los primeros 100 días de gobierno para enfrentar la crisis económica por la que atraviesa el país, producto de la pandemia por COVID-19. Vásquez aseguró que entre los temas a encarar está en primer orden la salud de los dominicanos. La salud con el tema del COVID, el tema económico para recuperarnos, el tema turístico, la educación y la producción agropecuaria. Que son los cinco factores que se van a trabajar en estos tres meses y también la creación de empleos a través de las MIPIMES y el incentivo al sector privado para que vuelva a reflorecer. Y entonces nosotros entendemos que en tres meses estamos apostando a que en enero nosotros podamos tener el país ya en camino a la recuperación económica, social y política que se espera. Bueno, Vásquez dio estas declaraciones al salir del hostal Nicolás de Obando, donde sostuvo un encuentro con el presidente electo Luis Abinader.